¡Ay, mi cabeza! ¡Yeeh, que pasa, Cos! Aquí estamos con otra retromierda. Ya era hora de una retromierda deportiva. Una retromierda deportiva a la que se le acaba de joder la tarjeta de sonido. Pero bueno, estamos hablando de Center Court Tennis. Un juego de tenis sin absolutamente nada de relevante, excepto su gigantesca mierdosidad. Porque es genial. Es que, de verdad, es difícil encontrarse algo tan jodido y tan a la vez tan fascinante. Bueno, casi me deja por el nombre completo. En fin, pues que hacía tiempo que no colocaba ningún vídeo sobre mi pasión favorita, el de los juegos deportivos, y ya va siendo hora. ¡Ay! No te sé la ironía, la ironía gorda. Y estaréis pensando que tiene de especial, pues nada, este juego. Los gráficos se ven bastante normalitos, tirando basicones. Y, pues bueno, no parece que haya nada especialmente malo, ¿verdad? Es decir, se ve claramente que es una pista de tenis. Los personajes están relativamente decentemente moderados. Pues yo os comento la cuestión. ¿Qué es lo que hace este juego una gran retromierda? El hecho básico de que nunca sabes cómo va a comportarse la pelota. Es simplemente impagable. O sea, nunca sabes hacia dónde va a ir. El juego trata la pelota de la forma más arbitraria y absolutamente abusiva del puto universo. Eso unido a que soy un auténtico manco jugando a juegos deportivos, pues os podéis imaginar que es la receta para el desastre. Ay, Dios. De verdad, os lo juro. Esto para mí es que tengo el mismo problema con todos los juegos mierdosos estos de tenis. Siempre lo doy antes de que pase la pelota o lo que fuera. Madre mía. Y es que además ha votado ya afuera. ¿Por qué me dejas ir jugando a la pelota? Pero bueno, pero bueno. Ay, madre. Los sonidos, los sonidos. Madre mía, qué gran de los sonidos. Sí, yo me reflejo completamente la actitud del jugador de tenis que está ahí tirando la raqueta en plan iracundo a la mierda. Esto es demasiado mierdoso para mí. Yo lo comprendo perfectamente. Es horroroso. Ay, madre mía. Es que encima la forma en la que coloca sobre el terreno al jugador me recuerdo un poco a los juegos de Atari que por ahorrar espacio, recordemos que los juegos de Atari que ocupaban 4 megas, se ahorran por una miserable animación de movimiento, para ver cómo se camina por lo que es la pista y todo esto. Y, uff, madre mía. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Madre mía. Es que soy un puto banco. Es horroroso. Y aquí me he pillado cogiendo setas, alguna cosa por el estilo. Madre mía. Y el tenis. Es que el tenis, de verdad, yo no comprendo a la gente que le guste ver un partido completo de tenis. Se me hace cuesta arriba, no. Lo siguiente. O sea, es que solo los juegos de fútbol me llegan a cansar de semejante manera. Ahí, 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 cómo no le doy. Ahí, cómo coño no le doy. Me cago en todo. Madre mía. Es que si le intentas colocar la pelota para que vaya al lado izquierdo y se la manda directamente a él. Y dices, pero tío, ahí tenía un punto y un punto, si el juego le hubiera dado por ponerme la bola en el sitio correcto. Esto es un vía cruz. Es que la forma en la cual te obliga a seguir el partido así, es que parece que estás jugando a tenis de espaldas. Ahí, ¿me vais a decir cómo coño no he llegado? Estos juegos me sacan de mis casillas. Madre mía. Estos días he tenido bastantes problemas para hacer retromierdas por la sencilla razón de que he tenido nada más ni nada menos que dos bodas y un funeral. No, no es una película ni tampoco una excusa. Es lo que es. La vida, otra de Mark, se ha impuesto un poco en lo que viene siendo el canal. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por recuperar la actividad lo más rápido posible. Ay, cristo. Bueno, ahí ha estado bien. Ahí ha estado bien, ¿eh? Ahí ha estado de puta madre, Raúl. De puta madre. Ay. Cada punto se celebra. Porque casi casi parece más una cuestión de suerte que otra cosa. Y ahí, nuevamente no le doy porque... Sí. Por razones. El juego se las guarda. Ay. No hay mucho más que contar. Realmente, lo que tiene de gracioso es el hecho de que físicamente está completa y absolutamente roto. Es decir, esto es lo típico cuando tiene una compañía de medio pelo y decide que tú... Que puede hacer perfectamente un juego de tenis porque han captado completamente la esencia del juego. Pues no. Entre tú y yo. No lo han hecho. De hecho, es bastante frustrante y mierdoso. Ay. Y encima, bueno, pues como podéis ver por los gráficos, pues que son correctos y demuestran bien lo que es cada cosa. Pues es que esto es todo lo que vais a ver. Realmente, estos son los gráficos. Esta pantalla. Espero que os guste. Y en tierra batida es en marrón. ¡Yujuu! La variedad. En fin. Que no voy a alargarme más con este vídeo porque tampoco tiene demasiado que decir. Solamente voy a decir que básicamente, como podéis haberos imaginado, perdí bellacamente esta partida. Así que suficiente por hoy. En definitiva, Center Court Tennis se lleva oficialmente una nota de 6 mierdas sobre 10. Es que es inofensivo, es simplemente aburrido y además, hechos de paso, no depende ya de tu habilidad como jugador de juegos de tenis, sino básicamente por pura chiripa, potra, suerte, llámalo a X. El caso es que se hace viejo cagando leches. Es unido al hecho de que, anda, que no hay juegos de tenis más completos, con más detalles y sinceramente, pues es que esto es un, en comparación, esto es como un cacahuete pelado y sin sal. No tiene ninguna gracia. En definitiva, esto ha sido todo. Esto es retro mierdas y recordad, cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. Gracias por ver el video.